El proyecto CREES, este año está cumpliendo 10 años, está organizando junto a la Mesa de Economía Social y Solidaria de Quilmes las diferentes ferias en diferentes espacios. Me gustan los de las plantas, todo lo que es alimentación, es bueno, es todo original, cosas que en otro lado no conseguís. Es un emprendimiento familiar en realidad, yo estudio acá terapia ocupacional y mi mamá se dedicó a la costura toda su vida, entonces al principio para las prácticas que nosotras tenemos que hacer como estudiantes empezó a hacérmelos ambos. Los productos que se venden acá son productos con un valor social, que por fuera, en locales, pues eso no es lo mismo, no se consume el mismo producto. Tanto sea, bueno, en este caso los ambos, o como los productos alimenticios, o las artesanías. La economía social tiene por detrás principios y valores que no solo tienen que ver con cómo se produce lo que estamos vendiendo, que es una producción donde no se permite la explotación, donde se cuida el medio ambiente, donde se impulsan los procesos asociativos, sino también incorpora la mirada del consumidor, un consumidor responsable, que sabe lo que está comprando, que sabe lo que está buscando, pero que además conoce a quién está produciendo aquello que voy a consumir. Un día se nos ocurrió empezar a vender dentro de la universidad, tomando por encargues, y empezamos, bueno, así de a poquito. Vine a comprar específicamente el AMO acá, que necesito para estudiar y para trabajar, porque sabía que acá iba a conseguirlo a un precio más razonable y más barato de lo que puedo conseguir afuera, y además ayudando a un emprendedor. ¡Gracias!